Vamos a ver, ¿cómo simplifica fracciones la gente norma? Por ejemplo, 12 partido 18. ¿La gente norma qué hace? Muy bien, ¿por qué? Entre 3 también te da. Entonces divido primero entre 2, ¿no? 12 entre 2, 18 entre 2, luego, entre 3, 6 entre 3, 2, y 9 entre 3, habla, habla a los demás. Y ya está. ¡Lento! ¡Lento! ¡Eso es lento! ¡Eso no vale para nada! ¡Eso tarda 3 años! ¡Ven a hacer 4 divisiones! ¿Dónde va? ¡Nada, nada, nada! El método que hacemos los ingenieros, que somos los que sabemos, el resto no sabe nada, nosotros hacemos cosas que funcionan, el resto no, no se sabe si va a funcionar. Voy a hacer una programación didáctica, pero es que a algunos alumnos no les funciona. ¿Qué me estás contando? ¿Que yo hago un programa de ordenador que a veces no funciona? ¿Qué me estás contando? Yo hago algo y funciona siempre. ¿Se hace el máximo común divisor? Por supuesto, se supone que sabéis hacer el máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor de 12 y 18? El 6. ¿Se ha visto? Lo pronto que lo ha sacado. Y lo divido entre 6, 2 entre 6, 2, y 18 entre 6, 3. Mira que rápido. Y no, divido entre 2, divido entre 3, divido entre 7, divido entre 5. ¿Pero qué estás contando, y yo? ¿Qué me estás contando? ¿Cuál es el máximo común divisor de 36 y 45? Más rápido. Sí, 36 entre 9, 4. 45 entre 9, 5. ¡Hala! Ahora, este ya a traición. 8, ¿no? No. 7, 3, 2, a 8, 9. No. Más. 6. No. Más. Para tener que decirle al día. No, está bien. ¿El qué? 9. No. Más. ¿El qué? El máximo común divisor de 72 y 48. A 24. Qué spoiler, hija. Eres un spoiler. A ti, no. ¿Vale? A ti, no. Tú, con tu ordenador. 72 entre 24 es 3. 42 entre 24 es 2. No te me puedo tirar dividiendo. Imagínate que tengo que hacer eso dividiendo. Entre 2, 36 y 24. Entre 2, 18 y 12. Entre 2, 9 y 6. Entre 3, 3 y 2. ¿Cuántas operaciones de que hacéis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son operaciones. ¿Dónde vas? Cala más. Esto se llama hacer un algoritmo más eficiente. Os enseñan algoritmos poco eficientes para hacer las cosas. Y yo, hay que ir a saco, tío. Yo no puedo tirar 3 años para factorizar, para simplificar una fracción. Gracias. Gracias. Gracias.